Hola chicos, aquí Perro Loco X, el rapero famoso, el mejor rapero del mundo. Aquí, bienvenidos a Mollet del Vallés. Aquí es casa de muchos raperos que Mollet les inspira para crear sus canciones y sus temas y triunfar en los mercados internacionales. Es entonces Mollet del Vallés, que es el pueblo donde estoy yo ahora mismo. Esto es Mollet del Vallés. Aquí hay algo en este pueblo que inspira a los raperos. Aquí tenemos muchos raperos, como el Chinaco, el Heredia. Tenemos muchos raperos. Y otros raperos que a lo mejor no son tan famosos, como Perro Loco X, Chinaco o Heredia. Pero también están rapeando. O sea, están rapeando o quieren rapear. Entonces todo el mundo quiere rapear. Eso es lo que hay que entender, que mucha gente tiene ese deseo de rapear. ¿Sabes? Entonces, claro. Pero no todos lo consiguen. La pregunta es ¿por qué? Porque yo creo que para rapear tienes que venir a vivir a Mollet del Vallés. Aquí. Pero no venga demasiada gente, porque sube mucho la vivienda luego. ¿Cómo ha pasado en Barcelona? Ha venido todo Dios. Después de que haya hecho unos cuantos videos de Barcelona. Ahora viene todo el mundo a Barcelona. ¿Cómo me pongo a hacer videos? La gente lo ve en el YouTube u otras plataformas de streaming. Y dice, vamos a ir donde está Perro Loco X. Porque Perro Loco X sabe lo que se hace. O sea, mira, acaba de pasar un Honda. Todo guapo. Con las pegatinas de Nürburgring. ¿Cómo no? O sea, es que algún día si tienes un coche guapo y no tienes las pegatinas de Nürburgring. O sea, tu coche es una mierda. ¿Sabes lo que te digo? O sea, cuando pones las pegatinas de Nürburgring, ya está. Tu coche es lo mejor del mundo. Todo está, el secreto está en las pegatinas de Nürburgring. O sea, hay que poner esa pegatina. Porque si no, ya sabes, tu coche es una mierda. Tienes que conseguir esa puta pegatina de Nürburgring. Y se la pones en la luneta trasera o en el lateral. Así, ¿sabes? Nürburgring. Bueno, o sea, eso es así para que sepas que está tuneado el carro. ¿Sabes? Pues si no, no eres Fast and the Furious. ¿Me entiendes? O sea, si Nürburgring, chaval. Nanay. Ni en Mollez del Bahía. Ni en Barcelona. Ni en ningún lado. O sea, sin Nürburgring, tu coche no vale, hermano. O sea, consíguete una furgoneta. Digo, una pegatina de Nürburgring. Porque con el Nürburgring, o sea, tu coche será mucho mejor. O sea, ya te lo digo, ¿sabes? Todo el mundo lo sabe. Es que todo el mundo lo sabe. ¿Entiendes? Pues entonces estamos aquí muertos, ¿sabes? Aquí estamos rapeados. Ve, calle bonita, calle. Todo, acá tiene dólares, mira. Plástico, vidrio. Pues puedes, ves, reciclar cosas. Joder. Bien. Recicla así, ayuntamiento. Haga más dinero y pone más cosas. Es como cámaras que te vigilan mientras caminas y te dan por culo. Bueno, eso es igual. Pero el ayuntamiento, ¿sabes? Siempre utiliza dinero para mejorar la vida de las personas. ¿Sí o no? Bueno, claro. Entonces aquí, pues, aquí estamos en Moller del Valle. Como aquí, quien está, alcalde, pues, muy bien aquí. O alcaldesa. Está aquí muy bien, Moller, pues, está muy bonito. Mira, todos árboles verdes. Asfalto en buenas condiciones. Raperos, muchos raperos. O sea, todo lo que quiere la juventud. La juventud lo que quiere es eso. Asfalto en buenas condiciones. Árboles verdes y raperos como Perro Loco X. Que estén aquí en tu ciudad, ¿sabes? Porque si es Perro Loco X. No hay Perro Loco X. No party, motherfucker. Ya tú sabes, papá o mamá. Porque Perro Loco X. Es quien hace las canciones más guapas. De, 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 del mundo entero, tío. Es mejor, the best, the fuck rapper, man. Mejor raperos del mundo. Perro Loco X. ¡Uh! ¿Sí o no? ¡Hey! Mira, todo el mundo está levantando las manos diciendo que sí. Todo el mundo, mira. Se están quitando la ropa la gente. No, poneros la ropa. De vuelta. Poneros la ropa. Dejad de tirarme ropa a mí. Me están tirando ropa. No. Poneros de nuevo la ropa. Es la ley. Vamos a cumplir con las leyes y las obligaciones. Y como hay que seguir. La ley está ahí para cumplirlas. ¡Ah! ¡Ah! La Constitución y las leyes. Código de Civil, el Comercio y Penal. Pues aquí estamos chicos. Esto, Muelles del Valles. Muelles del Valles. Muelles del Valles. Aquí tenemos, no sé, un negocio. ¿De qué pone? Láder Factory. Láder Factory. Man and Woman. Creo que es una empresa que se dedica a hacer depilación con láser. Aquí la tenemos. Muelles del Valles. Láder Factory. Vea, estoy haciendo publicidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Publicidad! ¡Woohoo! Advertising. ¡Madre! Claro, oye, entonces estamos aquí en Muelles del Valles. ¿Y qué tenemos en Muelles del Valles? Pues muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, una parada de Renfe. Tenemos aquí un ayuntamiento. Tenemos un mercado. Tenemos un parque o dos. Tenemos raperos como Perro Loco X, Chinaco Heredia. Y tenemos, vamos, tenemos arbustos. O sea, arbustos. Tenemos arbustos. Tenemos casal del Avis. Un casal del Avis. Un casal de los abuelos. Tenemos aquí cosas, ¿ves? Porque esto es Muelles del Valles. ¿Tú me entiendes? 0, 8, 100. Mira, tengo una estatua aquí que les ha sobrado hierro en la fábrica. Y han decidido fabricar esas estatuas, ¿ves? Hay como uno, dos personas adultas de dos niños que están ahí así, ¿ves? Muy guay nieta. O sea, o sea, todo es Muelles del Valles. ¿Sabes lo que te digo? O sea, aquí, cosa que no te esperabas. Pues te lo encuentras Muelles del Valles, ¿sabes? 0, 8, 100. Aquí toda la gente siempre bien. Aquí fiesta, party, ya tú, ¿sabes? Porque es Muelles del Valles. Pero no le quiero hacer mucha publicidad si va a venir todo el mundo ahora, tío. Va a venir hasta de Australia, tío. A ver a Perro Loco X. No, ahí está. O sea, Muelles del Valles. Muy bien. Muy buen hombre. ¿Tienes que esto es la mierda? Eh, güey, tú sabes. Ah, pues claro. ¿Ves? Aquí tenemos todo. Tenemos todo lo que necesita el ser humano para ser feliz. ¿Me entiendes? Hasta tenemos una cafetería 365. O sea, imagínate si estamos bien. Mira, 365. Aquí puedes tomar café, croissant y lo que quieras. Desayunar por 2 euros. Ah, ¿está bien o no está bien? Claro que está bien, joder. ¿Cómo no va a estar bien? Claro, un problema con el perro Loco X, ¿sabes? Claro, mira, 365. Ve aquí, un café, croissant, chocolate, crema, todo, ¿ves? Aquí ves todo. A buen precio, ¿me entiendes? Claro, yo aquí haciendo policía. Ah, jajaja. ¿Ves? Pues, perro Loco X, muelle del bahía, esto es lo mejor que hay. ¿Entiendes? Vale, chicos, gracias por verme. Dale like, suscribe, escucha mis canciones Spotify, Perro Loco X. Comparte el video con tus amigos, familia y seres queridos. Gracias por verme. Ya sé que os quiero a todos.